Buenas tardes, Rubén Almarza. Gracias por estar en este Café de la Lluvia. Muchísimas gracias. ¿Cómo estás, amigo? Bueno, muy buenas a todos, a todos los oyentes, a todos los que nos estéis viendo. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Pues estoy bien, estoy bien. Contento, nervioso a la vez, porque estamos presentando el último libro. Pero bueno, bien, bien, bien. Muy contento, vosotros, ¿qué tal? Pues muy bien, con muchas ganas de hablar contigo sobre... Yo no sé qué libro, espérate, que bueno, esto los de oyentes del podcast lo tienen un poquito más complicado, pero ahora mismo estoy mostrando los tres libros de Rubén Almarza. Aquí están los tres libros, los tres libros de Rubén Almarza. Tengo... El primero fue de Japón feudal, corríjame si me equivoco. El primero fue Breve Historia de Japón feudal, aquí le tenemos. Breve Historia de la China Contemporánea, aquí lo tenemos. Y el último de ellos, que yo creo que es el libro de la gran desconocida, porque eso ahora lo vamos a abordar, es Breve Historia de Corea. Este libro que está publicado por Nautilus Ediciones, un libro que abordas, que es que abordas toda la historia de Corea. Vamos, te vas hasta... Bueno, empiezas en el Paleolítico, que eso también tiene miga, ¿no? Porque tiene bastante miga. Y algo de eso vamos a tratar también en este camino, en este espacio, en esta entrevista contigo, Rubén. Lo primero de todo es, ¿cuál de los tres libros te ha costado más hacer? No, costarme el de Corea, pero con una diferencia abismal. O sea, el de Corea ha sido... Ha habido veces que decía, madre mía, esto va a poder conmigo. Pero por suerte al final lo hemos sacado de una forma bastante buena, yo creo. ¿Cuánto tiempo te ha llevado desde la que empezaste la fase de, pues me imagino, de planteamiento, luego ya comenzaste a documentarte, desde el minuto uno en el cual pones el boli o la tecla en el folio o en la pantalla, hasta cuando ya lo has entregado, entregaste ya el manuscrito, ¿cuánto tiempo te ha llevado esto? Pues, mira, te comento. En este caso, en el de Corea, bueno, yo había escrito Breve Historia del Japón feudal, me propusieron hacer el segundo libro sobre historia de la China contemporánea, en el que abarco la segunda mitad del siglo XIX, todo el siglo XX y los primeros años del siglo XXI, y en paralelo yo estaba empezando a buscar documentación y estaba empezando a mirar cositas sobre Breve Historia Corea, porque sabía desde el minuto uno que iba a ser una labor bastante ingente, por dos razones principalmente. La primera, no hay mucho escrito en castellano sobre Corea, sí que es verdad que hay temas que veremos más adelante, que sí que tienen mucha bibliografía, pero no todo, y en segundo lugar, claro, había que tirar mucho de fuentes secundarias, ¿no? Vamos a verlo también por qué, con lo cual era una labor bastante ingente. De hecho, hubo una, antes de que empezara la pandemia, yo tuve que dejar, bueno, todos conocéis que yo colaboro habitualmente en el Café de la Lluvia con una sección, que es 10 minutos contra la inercia, que es una, bueno, es un espacio que yo tengo para hacer reseñas de libros, en el cual hablo, pues bueno, sobre literatura, historia, lo que más o menos me va apeteciendo, y lo tuve que dejar completamente aparcado para dedicarme absolutamente a la escritura del libro. Y estamos hablando de que para entonces, yo ya había terminado Brevistoria de la China Contemporánea a principios del año 2020, llegó todo lo de la pandemia y me centré absolutamente en Brevistoria de Corea, ya llevo un año documentándome, pero ahí fue absolutamente, y año y medio después estamos aquí. Madre mía, pues nada, el tercer hijo, muchas gracias por la dedicatoria también al café que haces en la introducción, de verdad que nos ha llenado, o sea, que son cosas que te lo dije el otro día por en la sección, pero bueno, te lo digo también hoy en esta presentación del libro, que, joder, nos llena, son cosas que nos llenan, que nos alegran mucho la dedicatoria que nos haces, y es que yo me emociono enseguida, así que bueno, me voy a poner aquí con la lagrimita, pero de verdad, Rubén, que muchísimas... No, 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 gracias a vosotros, eso, además ya te lo comenté la semana pasada, absolutamente merecido, que si no es por vosotros, posiblemente hoy no estaríamos aquí, o sea que muchísimas gracias. Gracias a ti, este proyecto que es el café que sigue creciendo con gente como tú, de verdad. Vamos a ir al tema del libro, ya hemos visto, ¿no?, por tanto, ese tiempo que te ha llevado, pandemia mediante, por así decirlo. Si te parece, vamos a esas fuentes, antes de meternos en contenidos. Cuéntanos, hoy tienes una bibliografía, obviamente, en el libro, también tienes, digámoslo así, pues una cronología de los reinados, de las dinastías, bueno, dependiendo de, porque hay algún emperador por ahí, dependiendo de, y también el libro está cargado de imágenes en color, y bueno, está articulado en una serie de capítulos. En cuanto a la bibliografía, a la labor del investigador, aquí en España, ya apuntabas algo, poca cosa hay, ¿no? Me imagino que te has tenido que ir a bibliografía internacional, obviamente, en inglés y en otros idiomas. Cuéntanos un poco los, digamos, los tres, cuatro fuentes de referencia que puedes tener para esto, aunque hay muchas más, ¿eh? Sí, sí, no hay problema. Bueno, principalmente, lo que es bibliografía en castellano, me encontraba con ese problema, de que no había un libro, o varios libros, ¿no?, que abarcasen toda la historia de Corea. Así que es verdad que nos hemos encontrado, pues, de hecho, lo hay en librerías ahora mismo, libros, pues, sobre la guerra de Corea, que es un tema que llama mucho la atención, sobre el desarrollo de las dos repúblicas que hay actualmente en la península, ¿no? La famosa guerra en Jin, que últimamente se está reivindicando más, empieza a haber más bibliografía en castellano, ¿no? Entonces, bueno, pues eso ha ayudado en parte, pero, por supuesto, no te engaño o no os miento si os digo que el 90-85% de la bibliografía está en inglés. Y, bueno, es principalmente por eso, porque no entiendo, bueno, no entiendo, me lo puedo imaginar las razones por las que no hay bibliografía en castellano sobre Corea, pero ya no en castellano me refiero a bibliografía de España, sino también bibliografía de Latinoamérica. Es algo que me ha sorprendido bastante también, porque, por ejemplo, en Argentina hay mucho estudio coreano, también lo hay en Chile, y, sin embargo, pues me ha llamado la atención que no hubiera libros que abarcasen, ¿no? Que hubiera monografías, ¿no? Como la que tenemos hoy aquí. En ese caso, bueno, pues he tirado también de monografías en inglés, por supuesto, faltaría más. He tirado de alguna tesis doctoral, pero, sobre todo, han sido artículos en revistas universitarias y escritos de autores e historiadores que saben muchísimo más que yo y que han llevado una labor de documentación bastante ingente. Por ejemplo, toda la parte de prehistoria son artículos universitarios compuestos por varios autores. Y, bueno, pues de esa manera, pues un capítulo lo abarcaba de una forma, con artículos universitarios, otro, pues porque había más bibliografía, pues podía tirar de una monografía o de varias. Entonces, bueno, pues hemos hecho una labor un poco en caje de bolillos, ¿no? Como se suele decir. El libro es un análisis, una exposición, pero también es un análisis y una reflexión misma del oficio del historiador. Y cómo ve el historiador las construcciones políticas que se realizan en torno a las identidades. En la página 52, en este caso, hablabas de una serie de comandancias. Estamos, bueno, pues estamos prácticamente a los inicios, ¿no? Estoy con el reino de Gohoshion. Pido disculpas si mi pronunciación no es la adecuada. Bueno, no, estoy, perdóname, estoy con la era de los tres reinos. Y hablas de las comandancias. Y hay una frase que me llamó mucho la atención cuando estaba leyendo el libro. Y la voy a leer. Pese a que poco se puede decir de estas comandancias, puesto que es un objeto de revisionismo por parte de los historiadores norcoreanos y surcoreanos, las fuentes chinas indican que estas existieron y que cayeron a manos de, bueno, te voy a decir otra vez mal, Gojio. Gojio, perdóname. Esto demuestra la importancia de la historia a la hora de desarrollar un relato identitario y nacionalista. Los textos coreanos nos dotan de importancia... Los textos coreanos no dotan de importancia a estas comandancias, sino que mencionan que estos territorios formaron parte de un reino llamado Nakhran, en torno a la ciudad de Pyongyang, que carece de fundamento, ya que sus historiadores niegan la evidencia de las ruinas del estilo chino, alegando que se introdujeron en el país mediante el comercio. Ay, voy a poner un poquito más de luz que no veo. Perdóname. Vale. Entonces, esto es importante, ¿no? Esas reflexiones que haces en este caso y, claro, cómo está la situación, ¿no? A la hora de reivindicar el pasado. Me parece muy interesante, Rubén. Vamos a tirar por ahí. Vamos a empezar por ahí. Y, sobre todo, entiendo también que cuanto más atrás en el tiempo te vas, es más fácil manipular, en este caso, la historia, el pasado. No, no, absolutamente. De hecho, el caso coreano es bastante singular. Sí que es cierto, por ejemplo, bueno, además en estos años en los que nos estamos moviendo no había todavía testimonios escritos, ¿no? Por lo menos no coreanos, con lo cual fuentes primarias, por decirlo así, podríamos hablar de textos chinos. Y, claro, los textos chinos lo que van a hacer es engrandecer el poder que tenía el gobierno chino que había en ese momento en el territorio coreano. Por lo tanto, se hablaban de esas cuatro famosas comandancias que tú has comentado. Claro, los historiadores, tanto norcoreano como surcoreano, les restan importancia. Porque lo que quieren es, más o menos, por un lado, ensalzar lo que es Corea per se y, por otro lado, restar importancia a la influencia china. Pero es que hablamos también en el caso de Corea de que ya no es tan solo, por un lado, la República de Corea y, por otro lado, la República Popular Democrática de Corea, sino que está la República de China, la República Popular de China y, por otro lado, Japón. Japón estuvo también bastante tiempo, en el siglo XIX, en el siglo XX, bueno, intentando ejercer algún tipo de influencia hasta que finalmente se consiguió imponer sobre el gobierno que había en Corea, sobre el Imperio de Corea. Y, por tanto, también ejerció una labor, ¿cómo decirlo? De tirar hacia ellos en el sentido de apropiarse de una forma o de otra de la historia de Corea o, por lo menos, intentar reescribirla para que a ellos les encajase en su propio relato nacionalista. Es algo muy interesante, ¿no? Porque no me gusta hacer este tipo de extrapolaciones, pero, por ejemplo, en España últimamente está habiendo mucho revisionismo en el sentido, pues, bueno, pues, por ejemplo, estamos hablando del tema de la famosa República Catalana que quieren poner, bueno, pues, se habla de los condados catalanes, se habla de Aragón, de si ejerció realmente el poder en esa zona o no. Al final, cada grupo político, cada grupo social intenta tirar de la historia para utilizarla a su favor. Como siempre decimos, tiran todos de la historia, manipulan la historia, tergiversan la historia, pero luego no vale para nada estudiar humanidades, muchos dicen. Quiero decir que ese es el doble juego que tienen aquí entre medias. Por un lado, no leas libros, no estudies humanidades, historia, arte, ya me encargo yo de utilizar y manipular a mi antojo para que no tengas conciencia crítica si no tienes una fuente de humanidades, no bebes de las humanidades si no te planteas ciertas cosas, ¿no? También ciencia, por supuesto. Entonces, esa es una de las claves. Oye, esto de los dólmenes a mí me ha dejado flipado, si se me permite la expresión. ¿Corea es el país que más dólmenes tiene? Es la región que tiene más dólmenes. Un 40% de todos los dólmenes del planeta están en Corea. Sí, sí, yo cuando me estaba documentando y estaba viendo el tema, yo también flipé. Dije, no tenía ni idea, pero sí, sí. ¿Por qué puede ser? ¿Hay alguna cuestión en particular? ¿Crees que son zonas que se han tocado poco, que la mano humana ha tocado poco, ha conservado, por así decirlo? Porque, claro, a mí me da para, ¿no? Pienso en este tipo de situaciones, que a lo mejor en España se han destrozado muchos de estos dólmenes, que, digámoslo así, ¿no? Arquitectura megalítica que teníamos y allí no. No lo sé. Tengo mis dudas. Bueno, es curioso porque cuando hablamos de los dólmenes de Corea no estamos, o sea, que el oyente no piense en la imagen de Stonehenge como una estructura megalítica enorme, gigante de varias estructuras. Pensad más bien en que se asemejan más a los toros de guisando que tenemos por aquí, ¿no? Son, efectivamente, son estructuras de tamaño, pues, mediano, pequeño, ¿vale? Y son estructuras que se ubican relativamente cerca de enterramientos. Lo que pasa es que, claro, como hay tantos, no se puede hacer una relación sobre si esos dólmenes querían representar el enterramiento de una figura de alto poder. Posiblemente sí que sería de alto o mediano poder, ¿no? Pero no hay una correlatividad, ¿no? En ese sentido. Con lo cual es algo muy curioso. Es algo muy curioso porque además también se ubica en zonas que no son habituales. Se suelen ubicar en colinas altas y demás, que principalmente esas colinas se suelen utilizar de forma defensiva para ver a quién viene por otro lado para poder defenderte, ¿no? Es curioso. Como lo sopida aquí en la península ibérica, que esos espacios, en la protohistoria que había para controlar y la protohistoria y después de la protohistoria, lo que consideramos ya historia antigua que había en la península ibérica. Claro, otra de las cuestiones que también nos preguntamos sobre ella a la hora de leer el libro es cómo se puede hacer una cronología o, mejor dicho, cómo divides por periodos. Porque la edad de bronce la comparas con la europea, la comparas con una región en concreto, el paleolítico lo comparas, en el libro habla sobre este tipo de cuestiones, el neolítico realmente cómo se hace esto. Porque obviamente, dependiendo de cada espacio, tendrá una serie de características que nos puedan decir, vale, esto es tal. Pero como bien sabemos, la historia no es una cosa que sea un progreso y vaya hacia adelante y ya está, sino que obviamente hay una serie de bifurcaciones. Efectivamente. Además, en el caso coreano no es tan singular como el japonés, que ese sí que va por libre. El caso coreano sí que tiene algo más de relación con lo que viene siendo la prehistoria de China, de Mongolia, de Manchuria. Pero claro, es lo que comentas, para que el lector más o menos se ubique cómo lo haces. Yo a mí no me gusta ser eurocéntrico, de hecho lo sabes que hemos hablado muchas veces de historia de Asia. Tienes tres libros. Es que no puedes ser eurocéntrico, evidentemente. Efectivamente. Pero al final es inevitable muchas veces. Y al final, en primer lugar, para que se aclarase el lector y luego también para aclararme yo, tuve que hacer la comparativa mental de en qué periodo acaba el paleolítico en Europa o por lo menos en África, Oriente Medio, y en qué periodo acaba en Corea. Más o menos para que las fechas empezasen un poquito a cuadrarme mentalmente y a poder decir, pues mientras que en Corea estaba pasando esto, para que os hagáis una idea, en Europa estaba pasando esto otro. No es algo que me guste hacer, pero por lo menos también para que el lector menos asiguo la historia supiera más o menos ubicarse y por dónde estaban viniendo los tiros. Pero eso es sintomático también de todas las cuestiones, que es la educación que recibimos en las facultades de historia, que está muy vinculada, y lo hemos hablado con Plumas de Simur en diversas ocasiones, también lo hablamos con Abad Sur, lo hemos hablado con más invitados, esa educación eurocéntrica que hemos tenido hasta el día de hoy aquí en Europa, que es una de las cosas también que está clara, porque hay que comparar, porque no tenemos la perspectiva de que esa cronología la podemos cambiar totalmente en otros espacios, o incluso llamarlo de otra manera, porque no va a ser lo mismo, obviamente, que aquí en Europa, y luego en Europa depende de las zonas, que a veces nos cerramos mucho, tú no, pero es algo que pecamos mucho, Rubén. La península de Corea tiene a lo largo de su historia la influencia de China y de Japón principalmente, digamos lo que está así, ¿no? Entonces, esa influencia se nota muchísimo. Y una de las cuestiones en las que se nota a lo largo de su historia, obviamente no podemos abordar en esta entrevista tampoco toda la historia de Corea, porque estaríamos aquí cinco horas y Javier Castillo directamente me guillotina. Porque viene luego Javier Castillo al pobre hombre y le voy a hacer esperar un poco. Entonces, budismo y escritura. ¿Qué impacto tiene China en este ámbito? ¿Cómo esa influencia china llega a Corea? Y realmente, ¿cuál es la puerta? ¿Cuál es la puerta entre China y Corea? Porque esto me parece muy importante. Ese espacio que a veces se dilata un poquito más y a veces un poquito menos. Háblanos de esa puerta, históricamente, y háblanos del budismo y de la escritura. ¿Cómo cala en Corea? Pues es una pregunta complicada, pero vamos a hacerlo lo que podamos. Tenemos que tener en cuenta que el paso para entrar en Corea actualmente, pues si es por vía terrestre y estamos hablando de periodos muy antiguos en el tiempo, por lo tanto la vía marítima no es una opción de momento, la vía terrestre podía hacerse por una vía principal, que esa sí que es seguro, que es atravesando el río Yalu por el norte de la península y entrando y bajando hacia el sur hasta cubrir toda la península. O también se especula con que podía haber una vía terrestre antes del deshielo a través del mar Amarillo. Pero bueno, eso no lo sabemos a ciencia cierta. Entonces, claro, estos movimientos migratorios venían principalmente del continente, porque al final Japón no tenía habitantes, o si los tenía, los tiene gracias a que Corea, bueno, gracias a que esas personas empiezan a moverse a través de Corea hacia el sur, pasan al estrecho de Susima y desde allí ya dan el paso a las islas principales de Japón. Por lo tanto, la influencia claramente es continental. En el caso del budismo, pues se entra en el periodo de los Tres Reinos, entre el siglo I a.C. y el siglo VII, y no entra de forma uniforme en la península, ni mucho menos. Había tres reinos con un cuarto, una confederación de varias ciudades-estado que se llama Confederación Gaia, que se dedicaba principalmente al comercio. Y precisamente porque se dedicaba principalmente al comercio es a través de allí por donde entra primero el budismo. Es mucho más fácil que entra a través del budismo que a través de la fuerza. Y de hecho, los reinos chinos, quitando esas comandancias que comentábamos al principio, no entran de forma activa hasta un pelín después, de forma militar, quiero decir. Por lo tanto, bueno, es a través de la confederación Gaia, de esas pequeñas ciudades-estado, por donde entra el budismo. Y es posible que también entrasen los primeros textos escritos chinos. Tenemos que tener en cuenta que el Hangul, que es el alfabeto coreano, el que utilizan ahora mismo hoy día, no es hasta Choson, hasta la dinastía Yi, cuando ya empiezan a utilizar su propio alfabeto a la hora de escribir. Hasta entonces lo que se utiliza es el Hanja, que son los caracteres chinos que conocemos todos. Entonces, tenemos que tener en cuenta eso. La influencia china en este periodo tan temprano es muy importante. Y lo que has dicho tú muy acertadamente, Javier, no es uniforme en el tiempo. Habrá momentos en los cuales ese contacto será mínimo, otros en los que será bastante extendido y bastante importante. Y luego llegará el momento en el cual Japón directamente se lo cargue, en el siglo XIX. Vamos a ir avanzando periodos de manera rápida, porque es verdad que nos interesa centrarnos un poquito en el siglo XIX-XX. Y que los siguientes también participen. Que saludo a todos. Que Pitzur, que también está por aquí. Val Brandur, 288 también. Tremendo titán este escritor, nos dice. Así que ahí está. Y Dat, que también se está lamentando del sistema universitario aquí, lo que pasa con este tema del eurocentrismo. Pero dos cositas, antes de entrar en el XIX. Una de ellas es Silla. Si nos puedes hablar brevemente de Silla, porque yo creo que, al leer el libro, considero que es importante. Es importante en la formación de lo que es Corea. Dinos dónde está ubicado Silla, en qué contexto histórico lo tenemos, y por qué es importante. Bueno, en fin, ahora nos lo comentarás tú. Vale. Bueno, un saludo a todos los oyentes que acaban de incorporar. Y un besito a Val Brand. Bueno, sobre Silla Unificada. Bueno, en primer lugar, sobre Silla. Podríamos comentar, se ubica sobre todo en la costa septentrional de Corea. Yo animo a los oyentes a que busquen un mapa geográfico de cómo es Corea. Porque se van a fijar de que la costa occidental tiene muchas rías. Se asemeja mucho, por decirlo así, a la costa gallega. Tiene muchos salientes, muchos entrantes, muchos acantilados. Y, sin embargo, la costa septentrional es mucho más suave. Entonces, eso, quieras que no, también ayuda al desarrollo de las ciudades. De hecho, la capital, que es Gyeongju, para que os hagáis una idea, en el siglo VIII, llega a tener alrededor de unas 800.000 personas. Que puede parecer que sea poco, pero si miráis datos demográficos, es la población que tiene Valencia ahora mismo. Y eso, para ese momento, era una auténtica barbaridad de población. Entonces, este reino tiene que rivalizar con otros dos. Estamos hablando todavía del periodo de los tres reinos. Hablamos de Baegye, que se encuentra en el sur, en la parte sur occidental de la península. Y luego, Gogurío, que tiene toda la parte norte y parte de Manchuria. Estos tres reinos van a estar en continua disputa por una zona, que es el valle del río Han, que se encuentra en torno a Seúl. Seúl no estaba formada en este momento, había otra ciudad anterior. Pero, bueno, esa zona era muy rica en nutrientes, era muy rica a la hora de cultivar. Por lo tanto, quien tuviera esa zona, más o menos como que tenía el control de la península. No de facto, pero sí que es verdad que era difícil contestarle ese poder. Y esa zona está en continua disputa entre estos tres reinos hasta que finalmente Silla consigue imponerse, gracias a que realiza una alianza con un reino chino que se llama Tang. Y este reino es muy importante, porque gracias a él, pues bueno, comienza a entrar mucha más influencia de China, como puede ser el confucianismo. De hecho, por ejemplo, en lo que hablábamos antes del budismo, el budismo en el último reino donde entra es en Silla, y sin embargo es el que más va a tenerlo en cuenta, es el que más lo va a apoyar. Por lo tanto, la influencia china sigue estando muy presente, y Silla finalmente se acaba imponiendo sobre estos dos territorios, y también sobre la confederación Gaia, la que es la primera, la que acaba absorbiendo, porque no son ciudades guerreras, eran ciudades comerciales, por lo tanto, a condición de que se les aceptase, como gobernadores locales, pues aceptaron la nueva soberanía. De hecho, tienes un capítulo, un subcapítulo del libro, un apartado, el gobierno de Silla unificado, dos puntos, el esplendor de las artes. Digamos que era un espacio también en el que la cultura era muy importante, y así aparece efectivamente en este libro. Vamos a ir a otra etapa, otra de las etapas, vamos a avanzar un poquito más en el tiempo, ya después de ver también la relevancia de China, principalmente el norte de Corea, obviamente por cuestión geográfica de influencia, ¿qué pasó con los mongoles? En este caso, Hegis Khan y los suyos, por así decirlo, ¿qué pasó con ellos? ¿Y cómo impactó, digamos, la embestida mongola en China? ¿Cómo impactó en Corea? Bueno, antes de la llegada de los mongoles, Silla ya había caído, cae en torno al siglo X, y se había formado un nuevo, un nuevo statu quo, ¿no? Ahora, Silla ya no se llamaba Silla, Corea ya no tenía un reino que se llamara Silla, sino que ahora se llama Gorío, ¿vale? Antes hablábamos de Gogurío, Gorío, de hecho, se autoconsideraba heredero de Gogurío, ¿vale? Gorío, para que os hagáis una idea, es la romanización a través de la cual se saca Corea, ¿vale? Con lo cual, eso habla un poco de la importancia de este territorio. Y tenemos que tener en cuenta que este nuevo reino, Gorío, está en torno al siglo X y dura hasta el siglo XIV, ¿vale? Cosas que se pueden sacar, bueno, pues las invasiones mongolas, que primero entran en China y después entran en Corea, estamos hablando, por ejemplo, de que el primer gobernante de esta dinastía mongola que se instala en China, la dinastía Yuan, el primer monarca es Kublai Khan, que es el nieto de Genghis Khan, para que nos hagamos una idea de la importancia, y en el caso de Corea, pues, bueno, se habían estado sucediendo una serie de gobiernos militares, porque, bueno, pues esto pasa siempre, lo habíamos hablado cuando presentamos Breve Historia de la China Contemporánea, Breve Historia del Japón feudal, los monarcas tienen tendencia a acomodarse en el puesto, en el cargo que ocupan, y por lo tanto, pues, tienden a desatender una serie de obligaciones que tendrían que estar cubriendo. Por lo tanto, los, bueno, los reyes, los dictadores militares, ¿no?, que había en los diferentes gobernantes militares que había en diferentes zonas, porque tenemos que tener en cuenta que en este momento los gobiernos no tienen una estructura que pueda llegar a toda la parte del reino, por lo tanto, no es una estructura centralizada, y se delegan gobernadores locales que tienen sus propios ejércitos, pues, acaban volviéndose en contra de la corte, que está dividida en diferentes facciones, por lo tanto, claro, eso hace que la corte sea inoperante a la hora de poder defender el territorio. Por lo tanto, estos gobiernos militares lo que hacen es que se dedican a zancadillarse unos entre otros para ver quién ejerce mayor o menor influencia, quitan y ponen a unos reyes y ponen a otros dentro de la misma dinastía, ¿no?, que es la dinastía Wang, pero, al fin y al cabo, no dejan de ser hombres de paja, por decirlo así, porque no ejercen el poder de facto, sino solo de yure, y eso lo que lleva a cabo, o sea, bueno, lo que significa más bien es que cuando llegan los mongoles se encuentren con un reino que está absolutamente dividido, por lo tanto, la conquista es muy fácil. Es tan fácil que, de hecho, ni se molestan en quitar a los gobernantes que ya existen, no quitan a la dinastía Wang, la mantienen, solo que ahora, pues bueno, tienen que rendirle cuentas a Pekín, que es donde se encuentra la dinastía Wang. Nos vamos a encontrar con que los monarcas de Gorío y las princesas de Yuan van a casarse entre ellas, bueno, pues estrechar lazos y para controlar de cierto modo, ejercer una cierta influencia sobre la corte que había en Corea, y viceversa, los monarcas de Yuan van a casarse con princesas de Gorío. De hecho, es a través de la península coreana desde donde se realizan las invasiones mongolas a Japón que no tienen éxito. Digamos que Corea, al final, es un trozo de tarta que entre todos intentan repartir. Es la historia de Corea, se puede definir en cierta medida así, es una cosa muy brocha gorda, pero en cierta medida, pues como digo, se puede definir así, porque todos se meten en Corea, Japón, ahora iremos a este tema de Japón, se mete en Corea, combate contra China, también pasa ya, obviamente, después de la Segunda Guerra Mundial, con lo que podemos denominar ya las dos Coreas, el área de influencia soviética, por así decirlo, China soviética del norte y la de Estados Unidos del sur, también iremos a ello, por tanto, vamos, y eso sucede también durante la, digamos, la edad media, por así decirlo, porque también, edad media o edad moderna, porque también Japón invade Corea. También para que lo sientes, haga una idea de que estas idas y venidas y esas influencias influencias que hay, digamos que Corea bebe muchísimo de China y de Japón, bebe muchísimo culturalmente y también, en cierta medida, en modos de vida, por así decirlo. Vamos a ir al siglo XIX, vamos a ir al 19-20 y aquí tengo una serie de cuestiones que plantearte, Rubén, sobre esto. Seguramente, también sea de lo más conocido, obviamente, porque hay más fuentes, estamos más próximos, pero bueno, hay una serie de cosas, yo no, tampoco es que yo supiese mucho hasta ahora sobre la historia de Corea, más allá de el paralelo 38 que iremos, más allá de esa guerra que hubo en el siglo XX, en el 1950, que digamos es lo más reciente para nosotros. Pero sí, me interesa mucho y tengo por aquí mis anotaciones, que no se me van, que no se me van, y los oyentes, por favor, que pregunten lo que quieran, porque es el momento de preguntar a Rubén Almarza. Vamos con esa ocupación japonesa, ¿cómo es el proceso de ocupación de Japón en Corea? No te voy a pedir una cosa muy extensa, pero sí es interesante ver como poquito a poco Japón se instala en Corea, porque es una cosa de, pongo aquí unas piezas, pongo aquí otras piezas y me voy adentrando poco a poco y me quedo en Corea. Es más, hay un emperador, pero me da igual, como tú decías, un títere, es un títere. Entonces, aquí hay un matrimonio real, por así decirlo, una princesa, una reina de corte chino con este, con rey coreano y ahí había dos tipos de influencias, esto es muy interesante, la corte, hay dos tipos de influencias. ¿Cómo eran esos dos tipos de influencias y cómo al final Japón consigue calar? En este siglo XIX en el cual también Japón tiene, de hecho tú en el libro hablas de Japón un poquito, no refrescas la memoria, y hablas de Japón, de la situación de Japón. ¿Cómo se cuelan? Pues efectivamente, tenemos que tener en cuenta, pues es que es justo lo que has dicho, Corea se encuentra en una zona que es que es un caramelito para todos. De hecho, la historiografía clásica hace un símil y dice de forma un pelín torticera a mi parecer que es la Polonia de Asia, porque al final Polonia sufre una serie de conflictos a lo largo de su historia que se la reparten entre todos, de repente la dejan libre, la vuelven a conquistar, entonces bueno, es un símil para que nos sea más cercano. En el caso de Corea ya había habido un intento de invasión japonesa que ya habías mencionado en el siglo XVI, la famosa guerra Injin liderada por una persona que seguramente a los oyentes les suene que es Toyotomi Hideyoshi que es uno de los grandes unificadores de Japón y por lo tanto esta sale mal sale mal por diferentes cuestiones la primera porque en el tema logístico la flota coreana está avasallando constantemente a la flota japonesa hasta que finalmente la reduce en tamaño y luego por otro lado porque Hideyoshi muere por lo tanto al no estar el cabecilla al no estar el líder no tiene mucho sentido que la guerra continúe en cualquier caso Corea acaba destrozada y acaba absolutamente asolada tras esa guerra pero bueno ya había sentado un precedente ya estaba en la mentalidad en la cabeza de Japón que una expansión podía ser posible sin embargo y esto es importante recalcarlo el expansionismo japonés no se da hasta el siglo XIX y no se da hasta el siglo XIX no porque no tuvieran la oportunidad en parte sí no tienen la oportunidad había un Shogunato Tokugawa que en cierto modo calmaba las ansias de los samuráis y por lo tanto estos samuráis se dedican a cultivar las artes a cultivar las letras por lo tanto ese ansia de batalla se solivianta en cierto modo pero es importante comentar varias cosas en primer lugar en China en la década de 1840 se da la primera guerra del opio y esto puede parecer un hecho aislado pero no lo es es cuando empiezan los tratados desiguales con las potencias occidentales Japón al ver que China se encuentra en esa situación no es que se vea más proclive a negociar pero sí que es verdad que quiere evitar el desastre que se está dando en China por lo tanto al verse más favorable a una negociación con las potencias occidentales ya sea con Reino Unido con Francia con Estados Unidos con Alemania bueno pues las reclamaciones que le van a hacer a Japón van a ser mucho menores y ya no solo eso sino que encima el comercio va a ser pues mucho más favorable se le van a poner menos aduanas menos impuestos y demás ello que quiere decir pues que Japón lo va a tener mucho más fácil a la hora de desarrollarse y a la hora de industrializarse que es lo que ocurre a partir de la restauración Meiji por lo tanto bueno pues al final del siglo XIX Japón se encuentra mucho más preparada para realizar un conflicto armado de larga duración de forma mucho más preparada que China o Corea y es lo que tú dices van poco a poco empiezan con una expedición con una serie de marineros que lo que van buscando es que las fortalezas coreanas les ataquen que es lo que ocurre Japón acaba entrando en guerra China acude en su ayuda bueno pues liderado por Li Hongzang y también por Yuan Shigai que es una figura muy importante para entender este final de autonomía coreana y sobre todo para entender el comienzo del siglo XX las primeras décadas del siglo XX de China vale al final bueno pues en China pues había una dinastía que era la dinastía Qing que era de origen Manchú no era de origen chino y bueno pues tenemos que tener en cuenta que tampoco es que fuese muy querida estaba sufriendo diferentes revoluciones más adelante tendría la rebelión de los boxes que dejaría muy tocada a la corte pero bueno estaba habiendo varias revueltas populares que impedían que China se volcase de lleno en la defensa de Corea aún así hay una guerra sino japonés entre 1894 y 1895 en la cual China se ve obligada a reconocer la autonomía de Corea hasta ese momento pues Corea era una especie de reino tributario de China que había sido pues a lo largo de la historia ya fuera Choson que es en este caso de quien estamos hablando o Gorío antes básicamente para que nos hagamos una idea es como si fuese un estado vasallo europeo sin llegar a serlo con muchas diferencias pero bueno para que nos hagamos una idea que sea para que nos hagamos una idea simil estado vasallo europeo lo que hablábamos antes pero es verdad es inevitable Rubén es inevitable efectivamente y bueno pues tras esta guerra digamos que la comunidad internacional tampoco es que haga mucha mucho énfasis en que Japón no se expanda mucho más lo único que consiguen con el más adelante es que devuelva la península de Liaodong a China que es una península que se encuentra muy cercana a Corea posiblemente suene el puerto de Port Arthur se encuentra allí pero bueno Japón obtiene muchas cosas obtiene las islas pescadores obtiene la isla de Taiwán o sea que no sale en vano y sobre todo lo que consigue es eso lo que China reconozca la autonomía de Corea 10 años más tarde en la guerra ruso-japonés es la primera potencia occidental bueno la primera potencia Japón que consigue perdón he formulado fatal la frase Japón consigue vencer a una potencia occidental como es Rusia y lo que consigue con esa victoria es que Rusia renuncie a todas las pretensiones que tenía sobre la península coreana al final Rusia pues también quería expandir la línea ferroviaria hacia Corea para favorecer el comercio y tal y así de esta forma ejercer una mayor influencia política y económica bueno Japón acaba con todos esos planes y bueno comienzan a sucederse una serie de tratados en los cuales pues bueno en primer lugar el emperador Wangmu que es el que estaba en ese momento pues se ve obligado a abdicar en favor de su hijo que es menor de edad al final este hijo pues también se ve obligado a abdicar en 1910 con la inauguración del protectorado japonés sobre Corea pero también es muy curioso lo que comentaba sobre la reina minil el faccionalismo que había en la corte porque claro esto no sucede de la noche a la mañana esto no sucede simplemente porque Japón tenga un ejército mucho más preparado asemejado por ejemplo al prusiano y que Corea realmente no estuviese preparado efectivamente eso era así pero también tenemos que tener en cuenta que la corte había perdido mucho poder la dinastía allí que es la que gobierna en ese momento bueno pues la línea sucesoria principal se acaba uno de los emperadores muere sin sucesor y entonces se tiene que recurrir a sus primos para continuar la sucesión ¿qué es lo que ocurre ahí? bueno pues que estos monarcas no están preparados no tienen la preparación que puede tener un hijo o un nieto de uno de los monarcas parece una tontería pero no lo es al final estos monarcas acabarán tomando una serie de decisiones por ejemplo llegan al poder siendo menores de edad con lo cual tienen que depender de sus padres o de sus abuelos que van a actuar de regentes es el caso del emperador Wang Mu que de hecho es su padre el regente y es contrario a abrir China a Occidente mientras que la reina Ming que es la esposa del emperador Wang Mu que más tarde sería entronizada como emperatriz Nion Xiong de forma póstuma bueno pues principalmente es proclive al aperturismo hacia China pero también hacia Occidente una vez que China ya no puede garantizar la autonomía de Corea y al final es lo que hablamos siempre al final el faccionalismo en la corte y el no ser capaces de ponerse de acuerdo a la hora de tomar decisiones es lo que acaba también rompiendo un poquito lo que es la estabilidad y al final la autonomía de Corea avanzamos que si no nos comemos todo el tiempo y vamos a tener a Javier Castillo ya en bre en unos minutitos pero bueno unas cuestiones más unas cuestiones más llegan bueno ocupación de Japón colonos expropiación de tierras que ni tan mal para algunos para el campesinado en su momento también lo dices en el libro porque claro al final se dan los nobles en cierta medida los que tenían las tierras incluso no tenían ningún documento que acreditase que eran sus tierras también lo comentas pero eso en inicio pero bueno hay una serie de revueltas porque obviamente la ocupación de Japón no gusta hambrunas se llevan el arroz se quedan con el mijo también cuentas esto en el libro y hay movimientos por un lado tenemos estamos ya en la década de los 20 30 ya estamos ahí en ese momento tan apasionante de la historia y a veces tan trágico caldo de cultivo quiero decir en este momento hay movimientos anarquistas y también movimientos marxistas me ha llamado mucho la atención que un grupo anarquista intentó atentar en este caso contra una de las piezas bueno de hecho Pac Joll Pac Joll fue el líder del grupo anarquista que intentó atentar contra el príncipe Hiroshito en este caso eso por un lado pero por otro lado ya hay figuras emergentes que conocemos hoy conocemos hoy a los hijos nietos de esas figuras emergentes de quien estoy hablando y cuéntanos esa aventura también porque es una aventura de una serie de guerrilleros que se meten ahí y no sé si recuerdas exactamente de lo que te estoy hablando cuéntanos ese pasaje de la historia porque me parece un pasaje muy interesante quedémonos también con este tipo de momentos sí efectivamente se empiezan a dar resistencias contra el estatus quo que había en la península contra ese protectorado japonés que en los años 20 y 30 pues era duro de por sí pero ya cuando empieza la guerra contra China la segunda guerra sino japonesa se va a recrudecer más aún de hecho al norte de la península es donde se va a colocar ese estado títere que es el manchuco que posiblemente le suena a nuestros oyentes y bueno pues efectivamente se empiezan a dar resistencias la anarquista es la más llamativa porque casi se carga uno de los príncipes de Japón pero se dan también otras por ejemplo se crea una especie de república en el exilio en Shanghai de Corea que lidera Sang Manri que saldrá más adelante porque es el primer presidente que tiene la República de Corea cuando hablo de República de Corea me refiero a Corea del Sur cuando hablo de la República Democrática Popular de Corea es Corea del Norte entonces bueno pues se da ese movimiento también que busca pues un poquito el auspiciamiento o por lo menos intenta que se le ayude de forma internacional que las potencias occidentales le ayuden pero también se dan una serie de guerrillas que es lo que comentabas tú en parte también que van a estar no administradas pero sí ejercitadas o que van a aprender mucho del estilo soviético y hablamos de una figura fundamental como es Kim Il-sung que es una de las figuras que va a ejercer una resistencia de forma activa y no en el exilio sino en las fronteras contra el statu quo japonés va a actuar de esa forma y de hecho eso es lo que le va a ganar el apoyo y le va a ganar la fidelidad más adelante cuando se convierta en el primer presidente de la República Popular Democrática de Corea y avanzamos muy rápido perdóname Rubén y los oyentes pero esto al final es radio y tenemos que avanzar yo creo que vamos a hacer algún monográfico o algo tenemos que hacer seguro porque esto da para muchísimo apuntes también dos apuntes y oyentes que Idad nos ha hecho una pregunta muy interesante también y además va ligada al último tramo por un lado te quería claro bueno en la segunda guerra mundial Japón al final pierde es una de las grandes derrotadas en Corea lo estoy contando muy rápido hay dos digamos dos zonas de influencia después de la segunda guerra mundial una de ellas es chino-soviética por así decirlo también está la figura de Mao por ahí en China soviética sí y pues lo que es el sur tenemos a Estados Unidos hay una está el paralelo 38 el famoso paralelo 38 que da para muchísimo y esa guerra de Corea desde el norte al sur hay una ocupación masiva de este movimiento y luego de hecho yo tengo la referencia que te había apuntado la referencia del espacio que es digamos que de la zona de sur Corea queda solamente Busan digamos que es como un reducto y luego con Naciones Unidas van para arriba en fin pues es un conflicto que no nos da tiempo a abordar pero sí que es interesante una cuestión tú crees la primera pregunta ya nos vamos lo hace Idad una pregunta ¿se sabe cómo se enseña la historia de las dos Coreas y si es fiel o está muy politizada y con corte nacionalista? esa es la pregunta de Idad que nos hace si sabemos ¿se tiene constancia de ello? Rubén ¿qué nos puedes contar al respecto? sí, sí, sí se tiene constancia hombre se tiene constancia sobre todo de la educación en Corea del Sur como os podéis imaginar de la de Corea del Norte pues tampoco es que trascienda demasiado a la opinión pública y lo que trasciende pues y me vais a perdonar por lo que voy a decir pero está muy contaminada por los medios que son de corte capitalista al fin y al cabo la República Popular Democrática de Corea no deja de ser un gobierno que tiene ideología comunista aunque ellos tengan la suya propia que es la idea la idea yuche que llaman ellos pero bueno efectivamente cada vez que salen los medios es para atizarla sea con motivos o no entonces bueno pues del caso norcoreano no voy a hablar del caso surcoreano está claramente politizado también de forma más sutil lógicamente pero sí 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 está está politizado porque al final tenemos que tener en cuenta que la guerra de Corea no acabó con un tratado de paz tenemos un armisticio es decir que la guerra puede puede reanudarse en cualquier momento no va a ocurrir pero sí que es verdad que no hay un tratado de paz como tal de hecho ahora actualmente Corea del Norte está intentando hacer presión al actual presidente de Corea del Sur para poder firmar un tratado de paz vale o sea son proclives a intentar firmar un tratado de paz pero no se ha dado todavía con lo cual evidentemente hay que dominar el discurso y otra cuestión para finalizar además que también me la planteaba si querías hablar de ello esto es así ¿cabe la posibilidad de la unión de las dos Coreas en algún momento? ¿hay indicios para ello? bueno hay cumbres de ambas Coreas en las cuales pues bueno se juntan las familias que fueron separadas por la guerra se dan cumbres también en las cuales se juntan los dos presidentes principalmente en Corea del Norte ahora bueno pues últimamente los últimos años con Trump sí que es verdad que se ha intentado llegar a un cierto consenso a un diálogo no se ha llegado pero bueno se ha intentado por lo menos el actual presidente de Corea del Sur además que es de no voy a decir que sea de izquierdas pero sí que es verdad que es más progresista que otros presidentes que han habido es más proclive también a negociar y a entenderse con su homólogo en el norte pero claro estamos en un punto en el cual la unificación yo la considero muy 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 complicada por no decir imposible por varias razones en primer lugar parece que el único interesado es Estados Unidos y eso siempre y cuando sea de corte capitalista es decir que Corea del Sur acabe absorbiendo el gobierno del norte por otro lado China sí que le podría interesar una unión de Corea pero no la va a apoyar militarmente porque China actualmente es una potencia mundial y quiere dominar el discurso en el sentido de no interviniendo militarmente como ha hecho Estados Unidos en muchísimos sitios como Irak Afganistán que ninguno ha salido bien el caso de China en caso de hacerlo quiere hacerlo mediante soft power mediante economía por lo tanto no va a apoyar una nueva invasión una nueva guerra a no ser que sea defensiva en ese caso pues ya veríamos Rusia lo que no quiere es un estado que esté dominado por Estados Unidos justo en su frontera por lo tanto necesita Corea del Norte para que sea un estado tapón Corea del Sur al haber crecido tanto económicamente y el Corea del Norte haberse estancado consideran que puede llegar a ser un retraso el absorber a su homólogo en el norte porque eso les llevaría muchos años de intentar estimular la parte norte y bueno y por ello pues se retrasaría mucho el crecimiento de Corea del Sur y bueno pues por otro lado está Japón que realmente su opinión en este caso pues no importa tanto porque Japón ya no tiene el poder que tenía a comienzos del siglo XX pero bueno siempre va a ser más aunque no se lleve bien con Corea del Sur siempre va a ser mucho más procliva negociar con ellos que a negociar con Corea del Norte lógicamente Rubén muchísimas gracias por estar con nosotros presentando Breve Historia de Corea este libro publicado por Nautilus Ediciones de verdad muchas gracias y bueno habrá que hacer dos, tres partes no sé ya cómo lo haremos porque obviamente no podemos abordar todo en un programa de radio Twitch un programa de Twitch sería algo tolemático monográfico de cinco horas y ponerlo en podcast bueno pues estas cosas que ya se nos pueden ir ocurriendo pero bueno de verdad muchísimas gracias oye vamos hablando el especial estás el 27 de noviembre Rubén está fichado para el especial que efectivamente ese sábado a partir de las cuatro si no antes porque depende de la escaleta que estamos haciendo se está haciendo muy grande la escaleta yo ya tengo no sé si va a durar 15 horas el programa o sea es una locura pero me apetece hacerlo y es que son 10 años hay que hacerlo hay que hacerlo es una fecha muy señalada hombre efectivamente pues nada Rubén vamos hablando y cuídate mucho y que vaya muy bien en el libro y es que no me resisto tienes algo estás escribiendo cosas aunque no lo cuentes no 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 tranquilo actualmente estoy estoy descansando han sido 6 años muy duros con estos 3 libros y quiero oxigenar un poquito el cerebro y ver que que no muchas veces ル